Oh, morena, ¿cómo está tu cuco? ¡Estamos en Cuculandia! Que lindo es tu cuco, tan bello tu cuco, redondito y suavecito Que lindo es tu cuco, cuando te pones pantalón y te toca por detrás Se me suelta el corazón y te quiero más y más, más, más No me canso de mirar, pero quisiera ahogar Andate, no seas malita, yo quiero una tocaíta Que lindo es tu cuco, bonito tu cuco, redondito y suavecito Responsable está tu cuco, cuco, cuco ¡Hé-há!